La arena, un castillo, con vista del mar, en la tope y un balcón, y un gran muro, que en las olas no derribarán. Con mis caminos, marinos, miramos los planos para comenzar, vueltas marcas, las hijas y los lazos, que los dan seguridad, que quedarán mis caminos en la arena. La arena, un castillo, con vista del mar, en la tope y un balcón, y un gran muro, que en la noche, tarde, tarde, para nos van a estar. La arena, un castillo, con vista del mar, en la tope y un balcón, y un gran muro. Tan hermoso, tan perfecto, como el chombo. Tan hermoso, tan perfecto, como el mar. Marea de los pocas tíos se desvaneció. Todos sus muros y torres de golpe, en valseos y torres de golpe, y la granina. Y la pinta de la pinta, en valseos y torres de golpe, y la granina. Marea de los pocas tíos se desvaneció.